Si no quieren perderse ninguna de las tendencias, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así que dicho esto, comencemos. Comenzaremos con las texturas protagonistas de la temporada. En el primer puesto tenemos la tela de mezclilla, que está inspirada en el uniforme. Es el material que más tendremos presente y lo veremos en cualquier prenda y tono. Por ejemplo, mezclando el jean claro con jean oscuro, incluso en total look, es decir, el outfit completo de mezclilla. Una de las prendas que destacan son los llamados slouchy jeans, una nueva tendencia que tendremos presente en todo 2020. Como ya mencioné en el anterior vídeo, estos se caracterizan por ser voluminosos y nos muestran un diseño de vaqueros innovador. Ya en otro vídeo hablaré de las prendas de moda más detalladamente. En segundo lugar está el cuero. La piel sintética o también conocida como polipiel será tendencia todo este año, pero lo veremos en su versión multicolor. Desde tonos pasteles a los más intensos. Y en tercer lugar están los metalizados. Como en el caso del cuero, también lo veremos en tonos nuevos. Es decir, ya no solo en los típicos plateados y dorados, sino en colores más llamativos que se usarán tanto para el día como para la noche. En cuanto a estilos, predominará la inspiración ochentera. En estos neo-ochentas destacará principalmente el volumen. Lo cual lo veremos más que nada en mangas, ya sean abullonadas, tipo globo, farol, etc. Incluso en volantes, aportando un volumen un poco más ligero. Y le sigue el traje, también inspirado en la influencia del uniforme. Es sin duda la tendencia con más variaciones a la hora de usarlo. Por ejemplo, lo podemos ver de estilo formal, con su versión más clásica como es el blazer y el pantalón. O informal, combinado de manera más casual. Por ejemplo, con falda, shorts, en vez de blazer chaleco, etc. Otra variación que tiene es en cuanto a colores, donde destaca el look monocromático, es decir, de un solo color. Especialmente en las combinaciones más formales. Y una de las maneras más populares de combinar estas tendencias es con un mini top. Son tops tan pequeños que parecen ropa interior. Por lo cual se combina con una prenda inferior de cintura alta y chaqueta, incluso mejor si es oversize. Y como ya hemos mencionado, no puede faltar el oversize, en que destacan especialmente dos prendas, que son El chaleco, que son tan grandes y holgados que se pueden usar incluso como vestidos. Y la camisa blanca, una prenda básica del armario. Sin embargo, la veremos con algunas variaciones como mangas abullonadas o con volumen. O también con el uso de otros materiales más transparentes, como la organza, aportándole un toque más delicado y romántico. Incluso también con hombreras. Y como es en el caso del chaleco, también se puede llevar a modo de vestido. Y finalmente, las plumas. Estas convertirán prendas como vestidos, blusas, faldas, etc. Y además, de colorido también aportarán volumen. Y la segunda década que más ha inspirado las tendencias de 2020 son los 70. Esta inspiración setentera principalmente nos trae los vestidos. Son las prendas más cómodas y frescas para la temporada, pues se llevarán largos, vaporosos y de silueta fluida. Y como no, el estampado que destacará es el floral. Y también se verán blusas de organza, estampados psicodélicos, pantalones acamponados, el popular talle o tiro alto, etc. A esto le siguen las transparencias góticas, donde la seda y otros tejidos transparentes se tiñan de colores oscuros como el negro, enseñando aún mucha más piel. Otras de las tendencias populares que tenemos son los lazos, que se dejarán ver en cualquier prenda y en cualquier parte de esta. Ya sea la espalda, escote, muñecas, pero sobre todo en el cuello. También estarán muy presentes los monos, también conocidos como jam suits o rompers si son cortos. Es otra de las prendas que tienen mucha variedad, pues se verán de todo tipo, como cortos, largos, informales, formales, monocolor o estampados, así como de todo tipo de materiales. Y por último, los colores flúor o neón. Al contrario que el año pasado que predominaban en prendas más bien deportivas, este año las veremos en prendas más sofisticadas o en combinación con estas. Y ya para finalizar el vídeo, tenemos los estampados, que vienen muy variados. Tenemos por ejemplo los lunares, los cuadros como el de príncipe de Gales o Tartán, el animal print o también otros más setenteros como el tie-dye o los florales mencionados ya anteriormente. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Si quieren estar al tanto de las próximas tendencias, no duden en suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación. Déjame saber en los comentarios si les ha gustado.